Hola, ¿qué tal? Soy Sam. Qué lindo estar con ustedes hoy. Aquí estoy, contento con la vida que tengo, maravillosa, a los 88 años, con mis tres familias, la mía, Eva, mi querida mujer, mis hijos y nietos, la familia Just, a la cual quiero tanto después de 30 años, y la Fundación Forge, seres humanos que adoro, con lo cual me siento muy bien, y que contribuyen a que mi vida sea muy feliz. Estamos viviendo en una época muy especial, un mundo complicado, pos-pandemia, con todas las dificultades que eso acarreó para nosotros. Y yo, personalmente, encuentro una sola manera de enfrentarlo, para continuar siendo feliz, que es haciendo todo lo que puedo, luchando para seguir creciendo, para seguir avanzando, seguir construyendo. Esa es la manera que yo siento que, a través de Forge, ayudando a tantos jóvenes a crecer en la vida, y a través de lo que ustedes hacen en el Just, haciendo que muchos seres humanos disfruten mucho mejor de la vida con los maravillosos productos que tenemos. Creciendo, creciendo y creciendo, uno siempre encuentra motivos para ser feliz, especialmente si lo hace sintiendo fuertemente la relación que tienen contra los seres humanos, a quienes quieren, y lo quieren a uno. Crecer, ¿cómo crecer? Creyendo en lo que uno hace, poniéndole mucho pensamiento positivo y una actitud correcta, y conectándose con gente, haciendo las cosas con mucho cariño, haciendo las cosas por los demás y por uno mismo, y encontrando de esa manera la felicidad que implica seguir avanzando a pesar de los pesares, y siempre mirándose adelante en la vida. El creer en lo que uno hace, el contacto personal, el sentirse que uno está haciendo algo por el otro, contribuyendo a su felicidad, eso es lo que hace que uno se sienta suficientemente feliz y motivado para seguir avanzando a pesar de cualquier pesar. Por eso, que me encanta, me encanta, absolutamente me encanta, me fascina el concepto que eligieron para este año, que es volver a sentir. Sentir, qué lindo que es sentir, sentir fuertemente, y uno siente únicamente motivado por otros seres humanos, a quienes uno aprecia, quiere, con quien se relaciona. Sigamos sintiendo y sigamos creciendo. Muchas gracias, un beso para todas, y muchas felicidades, que sean muy felices, haciendo felices a todos aquellos que la rodean. Gracias. Una vez más. Gracias. 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 Gracias.